Soy Óscar García Toledo, vengo en representación de Business in Espacio y Negocios. Nuestro negocio principal son los Business Center, en los cuales damos servicios de despacho con todos los servicios incluidos, salas de reuniones por el tiempo que necesiten, desde horas hasta jornadas completas. También tenemos servicios virtuales como telesecretariado, domiciliaciones y a la luz de Business in también han crecido otros proyectos como semprenden.com en los cuales damos servicios propios a los emprendedores para que lo único que hagan es basarse en su core business. Hemos decidido pertenecer a AG porque creemos que es una asociación muy proactiva en lo que es el fomento del emprendimiento y en el apoyo a los emprendedores y jóvenes empresarios. Creemos que estar en una asociación como puede ser AG es una plataforma bastante interesante para conocer otros emprendedores, aprender, incluso cooperar o encontrar sinergias y repito que el trabajo que hacen es bastante bueno y los premios AG lo demuestran y todo lo que congregan. Yo confío en que las perspectivas de nuestro negocio son buenas, sobre todo porque formamos un equipo bastante bueno, bastante creativo que está constantemente pensando en nuevas oportunidades, en nuevos servicios para los clientes, para las empresas y eso nos da una posición un poco más adelantada a la competencia o al mercado porque siempre tratamos de adelantarnos a ellos y adelantarnos un poco a la situación de las empresas. Respecto al país considero que está en una situación bastante complicada, no tanto por la situación económica que es mala y el drama que viven muchas familias con el paro, pero yo creo que es más de falta de ilusión y falta de esperanza en el futuro cuando creo que en España tenemos una cantidad de talento inmensa, que tenemos emprendedores muy buenos y lo único que les falta dar ese pasito que les apoyen financieramente para crear empresas muy consolidadas y que pueden aportar muchísimo valor. Gracias por ver el video.